Por primera vez, esta es una nota que se me hace muy importante, por primera vez la Secretaría de Marina reconoció su responsabilidad en la desaparición forzada de 27 personas y ejecución arbitraria de 12, esto ocurrido entre febrero y mayo del 2018 en Nuevo Laredo. Ante los familiares de las víctimas, el contraalmirante Ramiro Lovato, titular de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Secretaría de Marina, ofreció disculpas públicas a nombre de esta institución mexicana. Así. Es un precedente hacia una estricta vigilancia de las operaciones navales y el respeto de los derechos humanos en nuestro país. Esta institución del Estado mexicano lamenta profundamente la situación, por lo que se compromete a continuar colaborando ampliamente con las autoridades. Guillermo Fernández, representante de la Organización de las Naciones Unidas en los Derechos Humanos en México, habló del valor que tuvo el reconocer públicamente la dignidad y los derechos de las víctimas. A nombre de estas, de las víctimas, Jessica Molina, quien presenció cómo marinos se llevaron a su esposo después de irrumpir en su casa, reconoció que las disculpas constituyeron un hecho histórico y celebró la detención de 30 marinos. Pero aclara que esto, por supuesto, no repara el daño. Nuestra principal meta es saber el paradero de nuestros seres queridos. Han pasado ya tres años desde que esta pesadilla comenzó. Tres años en los que hemos tenido una infinidad de reuniones que nada más nos rinden frutos. Esto hecho por marinos mexicanos. ¡Tres años en los que haremos los dos, si es una costosa, sin lugar matamiento, sin embargo… ¡No!